De otro lado, en calma y con antorcha, los estudiantes de la UIS recorrieron las principales calles de Bucaramanga como parte de la manifestación nacional en contra de la Ley 30 que cursa en el Congreso. Con faroles, antorchas y máscaras, cerca de 2.000 estudiantes en Bucaramanga marcharon por las calles de la ciudad por el fin de recordar los motivos por los que se han mantenido en paro desde el 18 de octubre. Acá estamos demostrando que los estudiantes seguimos en pie de lucha y porque esa reforma se cae, porque se cae. Y los estudiantes somos los que mandamos y somos los que ponemos las reglas en este estado. Las antorchas es la luz, la inteligencia del estudiante. La movilización nocturna que partió desde el Parque de los Niños contó con la participación de estudiantes de instituciones privadas. Ya no solamente de la Universidad Industrial de Santander, sino también de la UCC, de la UNAP, de la UPV, de las unidades tecnológicas, en fin, un sinnúmero de universidades privadas. Y esto es una demostración de fuerza. Líderes de las diferentes facultades de la Universidad Industrial de Santander advirtieron que esta marcha no será la última jornada de protesta. Sin lugar a dudas, así como la ministra está decidida y el presidente Santos ha dicho que esa reforma va porque va, los estudiantes hemos respondido que esa reforma no va porque no va y vamos a seguir movilizándonos y nos pueden amenazar con cancelación del semestre y nos pueden hacer muchas más amenazas, pero nosotros seguimos en pie de lucha porque lo que estamos defendiendo es un derecho fundamental. La Asociación de Padres de Familia y los mismos docentes también hicieron parte de la manifestación que se desarrolló de manera pacífica. Porque esta reforma no es solo para los estudiantes. Hoy estamos con las universidades. En el futuro va a ser la educación secundaria la que también se va a ver afectada. La comunidad estudiantil invitó para que este próximo 13 de noviembre se presente una propuesta mancomunada al gobierno nacional como alternativa para el proyecto de reforma a la ley 30. Por otra parte,